7 de agosto de 1968 El Comité Coordinador de Maestros del Instituto Politécnico Nacional declara Los profesores de educación media y superior y superior, como ciudadanos, no hemos permanecido indiferentes ante la brutal agresión de que han sido víctimas nuestros alumnos. Deseamos que nuestras cátedras sean ejemplo de verdad y libertad. Por eso apoyamos a los estudiantes cuando defienden lo que les hemos enseñado. Su actitud es ahora ejemplo para nosotros. Agregan que ante la unidad de todo el estudiantado en torno a las demandas esenciales para que se resuelva el conflicto, hacen suyas las exigencias de sus alumnos que reformulan en los mismos términos. Por su parte, los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria asumen también los seis puntos del pliego petitorio estudiantil y condenan las acciones de que fueron objeto los estudiantes de la UNAM, del Politécnico, la Escuela de Arte Dramático de Limba y ciertas asociaciones políticas en las que se recurrió a los medios más reprobables de agresión policíaca y militar. El doctor Guillermo Macieux recordó las gestiones hechas por su administración para obtener el retiro de soldados y policías de las instalaciones académicas y la libertad de los estudiantes presos y enseguida declaró Enseguida hizo un llamado al verdadero maestro y al verdadero estudiante para que olvidando resentimientos y sin abandonar banderas justas ayuden a normalizar la situación. Macieux aseguró que las autoridades del Instituto Politécnico Nacional han manifestado claramente su identificación con las peticiones justas del alumnado y su disposición para ayudar a que sean satisfechas. En varios diarios de la capital se publica hoy un breve desplegado que bajo el título Presencia dice Nosotros, jesuitas, nos sentimos profundamente solidarios de las exigencias de estructuras más justas y libertad de expresión que estudiantes y maestros han presentado al gobierno. Firman Carlos Palomar, M.A. Salvatori, José Ramón Palencia, Manuel Rodríguez Aguirre, Javier Palencia y Enrique Brito. Este manifiesto se publicó hoy 7 de agosto de 1968.